Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y el espacio? El espacio, pues es como una casita así, colonial californiano, se ve que era una habitación, toda esa cosa es de una época y que espero que haya muchos libros y sobre todo muchos lectores. Muchísimas gracias, Elena. Porque la gente casi ya no quiere leer. ¿Qué tal, eh? Muchísimas gracias, en verdad. De nada.